Te damos gloria, te damos honra, rey de rey Te quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, me alocarás en mí Creo en ti, Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti, Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Levanta sus manos y diga al Señor gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Señor Aleluya Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en mi vida? Yo en ti Jesús ¿Qué es lo que estás en mi? 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 Todopoderoso Oh Rey de Reyes Te adoramos a Ti Señor No harás una vez más Rey de Reyes Amado Amado